¡Pita, pues no se puede hacer! ¡No podemos hacer nada! ¡Pero! Han pasado ya más de cuatro meses desde que tristemente Vicente Fernández tuvo que ser ingresado al hospital por una caída que tuvo en su rancho Los Tres Potrillos. A partir de ese momento, se le fueron encontrando varias enfermedades. Vicente aún se encuentra en el nosocomio, tratando de seguir adelante. Sin embargo, ahora se da a conocer una nueva mala noticia. Hace poco salió a la luz que a Vicente Fernández ya lo habían mandado a una habitación normal, donde tendría más contacto con la gente, principalmente con sus seres queridos. Pero ahora parece que Vicente Fernández regresó a terapia intensiva. Según varios reportes de medios de comunicación como El Heraldo o Ventaneando, y de primera mano, Vicente Fernández tuvo una fuerte recaída en su salud. Al parecer, él comenzó a tener contratiempos en su respiración a causa de una aparente neumonía. Los médicos rápidamente tomaron la decisión de mandarlo otra vez a terapia intensiva. El último reporte médico que dio a conocer la familia a través de la cuenta oficial de Vicente Fernández se publicó el pasado 16 de noviembre. En ese momento decían que la salud del conocido charro de Huetintán iba evolucionando favorablemente, que ya no había cambios muy relevantes que debían informar. Sin embargo, en estos momentos ya todo cambió. Supuestamente, el regreso de Vicente Fernández a terapia intensiva sucedió hace ya una semana. Los médicos lo han mantenido en constante observación, ya que de un momento a otro su salud sí se vio mermada. Como era de esperarse, muchas personas comenzaron a decir que tristemente Vicente Fernández no podrá pasar la Navidad en su rancho Los Tres Potrillos junto a su familia. En días pasados se había mencionado que Vicente Fernández ya no requería tanto el respirador artificial, que lo ayudaba a oxigenarse. Sin embargo, con estos nuevos contratiempos pulmonares, probablemente también lo tengan que volver a ayudar con respiración artificial. Hace poco, la nieta de Vicente Fernández, Camila Fernández, le dijo a medios de comunicación que su abuelo estaba en constante comunicación con su familia, mediante el movimiento de sus ojos, de su cabeza y la mandíbula. Lo cierto es que este regreso a terapia intensiva vaya que enciende demasiado las alarmas. En el reporte médico que se dio a conocer el pasado 16 de noviembre, se mencionaba lo siguiente. Al día de hoy, 16 de noviembre, se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea. Ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación. Hasta este momento, como no existe tal cual un reporte médico que confirme esta noticia acerca del nuevo estado de salud del cantante. Persiste totalmente el hermetismo acerca de cómo se encuentra el intérprete. La familia aún no sale a aclarar o confirmar esta noticia. Aún así, medios de comunicación mexicanos afirman que esta es la noticia que ha trascendido en los últimos momentos. En el programa Venga la Alegría, los presentadores mencionaron Tenemos un trascendido en torno a la salud de Vicente Fernández. No hay un parte médico por parte de la familia, pero está trascendiendo que regresó a terapia intensiva a causa de una neumonía. Tenemos dos fuentes cercanas que nos están confirmando esta situación. Entonces, sí es algo que está sonando muy fuerte. Debido a esto, muchísimos fanáticos del Charro de México han estado escribiendo mensajes en su cuenta de Instagram. Vale la pena mencionar que ninguno de estos ha recibido alguna respuesta. Solo nos queda esperar a que la familia del cantante publique en algún momento un nuevo comunicado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.